Aunque digan que no, yo sé que a mí me han extrañado. ¿Y saben por qué? Porque yo les digo sus verdades a todo el mundo. Y como yo les digo sus verdades a todo el mundo, yo sé que me han extrañado. Esta semana que me fui. No me digan que na. No me digan que no. Y acá me vengo a poner al día de las cosas que han pasado en la semana. ¿Ustedes pensaron que yo iba a dejar pasar las cosas así nomás? No, 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 no. Yo elijo a mis enemigos. Digo cuándo, cómo y dónde. Y sé a quién respondo y a quién no. Vamos a hablar dentro del programa el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más. ¿A raíz de qué? A raíz de que una mujer con pinta de bruja se quiere dar de la maldita del YouTube. Cuando sabemos que el brujo aquí, aquí soy yo realmente. El brujo dentro del YouTube, el que hace lo que le da la gana, el que dice las cosas que tiene que decir, soy yo. Así de fácil. Ay, yo mismo me califico. Miren, ve, no necesito a nadie para calificarme. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. Y así con el martillo de Thor, al estilo de la jueza María Polo, yo vengo a hacer casa cerrado dentro del programa. Y de esa manera nos comenzamos a divertir. Público que se va, poco a poco el público se va a ir dando cuenta de que ya estoy en vivo. Una semana y un poquito más hemos pasado programas emitidos para tener un descanso porque realmente lo merecía. Y ese 9 de diciembre, 9 de enero del 2023, ya estoy de regreso y obviamente amenazo a decir las cosas que otros no se atreven a decir. Hombres y mujeres comienzan a temblar dentro del programa porque saben que no me voy a quedar callado y después no me quieren dar entrevistas. Miren ahí a Daniela Navarro, no quiso ser bonita tampoco. Y la Tigresa del Oriente se corrió de mí. Y así podría mencionar a muchas dentro del mundo del espectáculo. Y esas son medallas. Esas son medallas que uno se cuelga cuando uno es así. ¿Qué les puedo decir, mi querido público? Pero empezamos el programa. Pero también queremos decirle a todos ustedes que cualquier donativo lo pueden hacer por mi PayPal. Que pueden dejar un like dentro de la transmisión y también pueden dejar sus comentarios. Vamos a cambiar el tono de la música, pero no el de la información. Y vamos a comenzar a hablar claro como particularmente nos gusta. Poniéndonos al día de lo que pasó en el transcurso de la semana que se fue. Así que empezamos el programa el día de hoy. El día de hoy los programas prometen. No te los puedes perder. Uno va a estar más interesante que el otro. Así que público a mucha atención. Y obviamente ponga sus, como dice la dama venenosa, su canchita, sus sachiros, su pexi, su coca. Y comenzamos a hablar dentro de esta transmisión de Rodolfo del Prado siendo el hijo del rey. Esta semana que se fue, la familia Rivera salió a decir lo que tenía que decir. ¿Por manos de quién? Por manos de Jenny Calópez y también su hermana Chiquis. Salieron a dar unas declaraciones. Desclaraciones que definitivamente ha comenzado en el transcurso de la semana a sacar roncha en todas las plataformas digitales habidas y por haber. La gran mayoría dándole la solidaridad a Jenny Calópez a raíz de las cosas que vivió de acuerdo al testimonio que ella dio en inglés. ¿Por qué ella no lo hizo en castellano? Ella salió a hablar en inglés porque su idioma natal termina siendo el inglés. Pero hay una persona que aparentemente no le cree y la calificó de mentirosa, agénica y decídica a raíz de contar su verdad. Cada persona tiene derecho de contar lo que quiere contar. Muchas veces uno no cuenta todos los problemas que uno puede tener en sí porque ¿de qué te vale contarlo? ¿Van a solucionar tu vida de una u otra manera? No. Entonces tú cuentas lo que tú quieres contar y lo que no quieres contar no se cuenta y eso hay que tratar de respetarlo. A no ser que sea algo muy mediático, así grande, súper escandaloso. Pero para eso tú tienes que tener pruebas de decir y no irte de bocona diciendo cosas que particularmente no debes de decir. Y por respeto a una disjunta peor, ¿no? En el caso de Jenny Rivera, porque Jenny Rivera ya no está viva. Entonces hay que tener respeto por los muertos, puerca. Cuando uno tiene respeto por los muertos, entonces uno no dice cosas que no debe de decir. Pero parece que algunos se aprovechan de los muertos para tratar de figurar, para tratar de sobresalir. Claro, es que tienen una buena maestra. La Jorge Calacajal se aprovechó de la muerte de Juan Gabriel para hacer lo que se le dio la gana. Y como le funcionó al otro y la otra termina siendo una buena alumna, ahora se quiere aprovechar de la muerte de Jenny Rivera. Pero ¿quién es el verdadero aprovechador dentro de esta historia? Es lo que nosotros nos preguntamos dentro del programa. Sí, una mujer que aparentemente parece que no tiene ovarios y que está desesperada y amargada salió a criticar a Jenny Rivera López a raíz de lo que comentó. El público que está allí se pregunta y dice ¿Quién es esa desgraciada que salió a decir lo que no debía decir? ¿Quién creen? Aquella youtuber llamada Moniki. Aquella que nadie la quiere aparentemente en un medio de comunicación. ¿Y por qué lo decimos? Porque nosotros podemos esperar pues que no somos periodistas, que no tenemos una trayectoria. Podemos esperar estar sentados aquí. Pero una persona que ya tiene una trayectoria en México, una persona que supuestamente es una periodista cabal, no debería estar pues solamente ganándose la vida en YouTube, debería estar haciendo otras cosas más. Así como Gustavo Adolfo Infante, por ejemplo, que está en YouTube, pero también está en el programa de primera mano, en Sale el Sol, en el minuto que cambió mi destino y otros programas. Pati Chapoy también está en YouTube. Y así, y hay un montón de gente que se mantiene actualmente dentro de la televisión y tiene también su programa en su canal de YouTube. Pero la otra está desesperada aparentemente, tratando de conseguir suscriptores y hablando cosas que definitivamente no debería hablar. Porque al final, las pruebas, como siempre lo he hecho, porque yo en este programa le doy los calificativos a la gente de acuerdo a lo que hace, de acuerdo a lo que dice. Y para eso siempre, a lo largo del tiempo, yo he mostrado pruebas de todas las cosas que yo he venido diciendo dentro de esta transmisión, dentro del programa. Pero no me meto con los muertos y tampoco me meto con el pasado de los muertos. Porque eso es ya prácticamente asunto enterrado y los muertos no están aquí para comenzar a defenderse. Ya hay un desgraciado que comienza a matar a todo el mundo. Y ese es el arguendero. El que dice que el que muerto está vivo, pero el vivo muerto y así sucesivamente. Y ustedes saben muy bien a lo que me estoy refiriendo. Y en una entrevista en una conferencia de prensa confesó que muchas veces ha tratado de quitarse la vida. Y en ese momento, en esta parte del programa somos un poco más serios. Porque yo pienso que debe ser muy, pero muy difícil ser el hijo de un famoso. En marzo del año pasado, según lo que manifestó dentro de la conferencia de prensa, es que ella trató de quitarse la vida a raíz de que ella sufre de un mal. Entonces, ¿qué es lo que sufre Yenica? Ella sufre crisis de ansiedad. Yo creo desde acá, tratándome de ponerme en la posición de ella, debe ser muy difícil perder a tu madre. Y muchas veces, porque muchas veces nosotros podemos tener a un padre enfermo de cáncer, de fibrosis, etc. Cualquier enfermedad que ustedes hayan pasado. Entonces nosotros nos preparamos indirectamente como para que se recupere, pero también nos preparamos como para la muerte. Al final el doctor te dice, no, no, tienes que estar preparado porque no va a resistir. Entonces te preparas, pero aún así, ni siquiera, a pesar que los doctores pueden decirte, estate preparado, ni siquiera estamos preparados para perder a un ser querido, a un familiar. Y sufrimos las consecuencias de lo que sucedió. Pero todos sabemos que Jenny Rivera murió en un accidente dentro de su avión cuando lo llevaban de un lado para el otro y ese avión se precipitó a la tierra y de una u otra manera pues ella murió. Entonces, por eso lo digo, es muy difícil, debe ser muy difícil perder a un ser querido y tratar de superarlo. Algunas personas lo podrán superar de una u otra manera, pero otras personas no. Algunas personas son fuertes, otros no lo son. Entonces, cuando uno va a decir algo con respecto a un tema, debe de tener mucho cuidado. No debe ser fácil perder de la noche a la mañana a alguien que tú quieres. Hasta que salió la bruja del 71. La bruja del 71, la famosa Monique, para comenzar a ser defensora de la memoria de Jenny Rivera. Sí, porque comenzó a criticar a Chiqui Rivera y a Yenica a raíz de los comentarios para hacerse populares dentro del podcast. Entonces, yo me pregunté en ese momento, porque recordemos que Juan Rivera hace un tiempo atrás se comenzó a pelear ¿con quién? Se comenzó a pelear con Salvador Cervoni porque Cervoni había dicho dentro de la casa de los arrapastrosos que pues Jenny Rivera había muerto de una forma y que había sospecha de una cosa, de otra cosa y el otro salió a arañarse y a decir Samacaruta a tratar de retar a Cervoni para que le respondiera. ¿Pero por qué? Yo decía, ¿este sabor al chacho o al chicharrón? Era porque el otro iba a estar en la casa de los arrapastrosos y quería llamar la atención de esa manera al público que estuvo viéndolo durante todo el tiempo que hizo el ridículo. En este caso, como ya está dentro de la casa y eso, lo que diga la Moniki no le va a servir para nada, entonces está callado a raíz de los comentarios que hizo de sus sobrinas. ¿No se supone que él es defensor de las sobrinas? ¿No se supone supuestamente es defensor de la memoria de su hermana Jenny Rivera? Ahora que la están acusando de algo y que no está para defenderse a raíz del nacimiento de su sobrina es donde él debería salir pero a brilla por su suencia. Él no ha dicho absolutamente nada. ¿Pero qué cosa es lo que dice esta mujer llamada Moniki que se cuelga de la yugular de Jorge Calacajal? Ella dice que esta muchacha llamada Yenica está tratando de brillar a raíz de la muerte de su madre para sobresalir dentro del podcast. Entonces, yo me pregunto dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado cada quien como lo dije al inicio del programa tiene el derecho de contar su historia y de lo que vivió uno dentro de su historia sea con su padre sea con su madre y uno tiene derecho de decirle al público lo que el público quiere que se entere. Tienes que tener prueba de las cosas que estás diciendo y si no la tiene entonces mejor hay que callarse la boca. A raíz de las declaraciones de Chiqui Rivera y de Yenica pues ahí no ha saltado nadie de los Rivera. No ha saltado los hijos los hermanos de Yenica no han dicho absolutamente nada no ha dicho nada la señora ex de Rivera y tampoco no ha dicho nada el señor Pedro Rivera. Ellos están callados pero la otra se cree la defensora del pueblo. La bruja del 71 se cree la defensora del pueblo y comienza a salir a criticar a la hija de Yenica Rivera. Está como la vieja chismosa del barrio aquella que vive al costado de la casa pero que no sabe lo que está pasando escúchalo grito pero no sabe y sale y le cuenta la una y la otra ay mira lo que pasa es una desgracia y se hace un teléfono malagrado así está la otra vieja chismosa del periodismo mexicano que no brilla que no brilla por su ausencia más que en youtube supuestamente ella colgándose de la sombra del otro así cualquiera colgándose de la sombra siendo la sobona defender sin criterio ni nada por el estilo entonces esta para esta mujer el simple hecho de que Yenica haya salido a decir que su padre supuestamente es un puertorriqueño es una gran mentira y yo me preguntaba cuando me mandaron los porque yo no la veo esta tipeja déjenme decirlo no que la voy a ver voy a perder el tiempo allí allí mi seguidora me dice Rodolfo mira lo que está diciendo esta loca enferma del youtube y que está diciendo y comenzó a escuchar decir las incoherencias que decía no ay claro pues yo lo he dicho en el programa como el otro salía pues el carvajal sale a decir que Juan que Juan Gabriel está vivo la otra sale a decir que el que que el padre de Yenica es aquel que supuestamente la violó y yo le me pregunto aquí y tú como sabes tú has sido el colchón del violador tú has sido el colchón de Jenny Rivera para estar a decir algo tan delicado vieja metiche nadie sabe lo de nadie recordemos en el año de 1997 Jenny Rivera fue violada un 26 de enero entonces la otra ha dicho enero febrero marzo abril mayo julio agosto septiembre octubre noviembre y de esa manera ella creyéndose detective de esa manera ella era la comadrona la que da luz a todos los niños y ella salió a decir que el padre de esta chica llamada Yenica Rivera le vamos a decir así pues es el su verdadero padre es el violador según doña Clotilde fue esto totalmente armado por Chiqui Rivera y por Yenica y le decimos doña Clotilde no porque se parezca a la verdadera o sea no al personaje no a la verdadera a doña Clotilde que era muy guapa déjeme decirle cuando estaba fuera del personaje de la bruja del 71 ustedes pueden googlear doña Clotilde en la época que pues que se grababa el chavo del 8 y van a ver que era una mujer muy bella y con el maquillaje pues hacía que con su personaje de la bruja del 71 no era otra cosa entonces pero a ella la comparamos con la bruja del 71 señora doña Clotilde usted que está en el cielo perdóneme por favor por haberle dicho doña Clotilde a esta bruja que se parece a usted cuando estaba en el personaje del chavo del chocho ha visto la carátula ahí está la carátula usted puede retroceder el programa y lo van a ver y van a decir ay Rodolfo tienes toda la razón no la Monique ella se jura el colchón de todo el mundo aquella mujer insatisfecha que parece que no no está satisfecha por nada no la satisfacen le mostraría a todos los fans toda la verdad si toda la verdad de quien era el verdadero padre de Yenica esta mujer asegura y lo aseguró que es lo más lo peor de toda esta historia que el verdadero padre de Yenica es el violador que terrible no entonces según la evidencia que lo que Jenny contó en algún momento en una entrevista junto a Don Francisco una entrevista que yo vi la busqué en YouTube ahí lo encontré ustedes la pueden encontrar si googlean o por último si entran a YouTube ahí está ustedes pueden ver cómo son las cosas realmente vamos a suponer que fuera así si fuera así cuál es el problema digo yo a toda esta historia que nadie ya cree que tuvo la primicia del año ese es el tema de esa muchacha si esa muchacha no ha querido decir quién es su padre entonces pues no le da la gana de decirlo y por último miren es tan importante esa tal Boniki yo estoy haciendo este programa por Yenica y por su verdad que la otra le ha respondido al toque ni caso le ha hecho que hablen lo que quieran de mí yo no sé que no sé y que hablen de mí y que digan lo que quieran de mí eso es lo que me imagino habrá contado cantado en ese momento Yenica cuando escuchó pues lo que la otra tenía que decir entonces yo digo esta mujer llamada Boniki que sale a hablar de respeto de respeto a la memoria de Jenny Rivera yo me pregunto desde acá ella ha tenido respeto a los ovarios de Jenny Rivera al salir a hablar y asegurar algo que particularmente no le consta sin ningún tipo de pruebas qué pena realmente qué pena qué pena también que Jenny Rivera no esté aquí para defenderse y comenzar a decir su verdad si es que en caso lo quisiera decir un tema de violación es algo que afecta mucho a una familia un tema de violación afecta mucho a un hijo porque un hijo se puede sentir que no fue concibido con amor entonces algo que uno no puede salir a decir de la boca para afuera por el simple hecho que los ovarios le sobran así no funciona yo no me atrevería a decir lo que la otra dijo definitivamente que no porque hay que tener un poco de respeto hay que tener un poco de código hay que tener un poco de cómo le podría decir de ovarios por eso yo le dije en el principio del programa de esta mujercita que no tiene ovarios y que lo tiene de sobra prácticamente y yo no sé si será madre o no pero parece que no lo fuera parece que fuera estéril así de fácil no lo sé qué les puedo decir me tomé la molestia de hablar con una doctora la llamé para averiguar y a esa doctora le di la fecha de nacimiento de Yénica le dije Yénica Rivera nació el 3 de octubre de 1997 me podrías dar una fecha aproximada de su de su la fecha aproximada en la cual fue concebida y me dijo claro yo te puedo decir más o menos Yénica debe haber haber sido concebida a fines del mes de diciembre del año de 1996 para que puedan hacer el 3 de octubre de 1997 es un poco complicado hablar de este tema déjeme decirle es un poco complicado y ella misma me lo dijo es un poco complicado hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho pero yo te puedo decir la fecha más o menos en la que fue concebida ella tiene que haber sido concebida a fines del mes de diciembre de 1996 pero igual es muy complicado por eso yo digo bien claro es complicado no podemos dar fechas exactamente entonces porque esto es algo muy personal y es muy privado entonces la ética profesional mía me dice que yo no puedo hablar del tema pero la otra la otra que se cura periodista y que tiene el premio Nobel de la paz y que es la mejor del youtube la somona la fratelera ella si tiene pruebas que se busque al violador y que le haga una prueba de ADN para saber si el violador es el padre de la muchacha eso es tener una prueba querida te vas donde Yenica le arrancas un pedazo de cabello o te haces pasar como la que le va a maquillar y le va a peinar y le arrancas el pelo y te vas a buscar al violador y le haces la prueba de ADN y sacas el nombre y apellido eso es tener pruebas no es salir a hablar porque la madre dijo en una entrevista con el señor don Francisco dijo ay yo fui violada a tal fecha y la otra ay por lógica ay así funciona no 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 cuando uno es un periodista responsable de las cosas que dice uno se busca al violador y después de tener al violador ahí hace la prueba de ADN y de esa manera muestra con documento en mano que definitivamente el violador fue su padre pero no ella se fue por lo más fácil dentro de toda la historia ahora entendemos por qué no está en televisión y está en su casa haciendo YouTube recordemos una cosa muy importante dentro del programa Jenica sufre de depresión y hay que tener un poco de respeto y la otra está de defensora del pueblo que fácil es hablar cuando tienes boca y cuando tienes una lengua bien grande qué les digo público qué les digo la hija de Jenny Rivera la señorita o la señorita Jenica se dedica a ser modelo por ahí ha tenido uno que otro escándalo no y pues ella modela ropa interior de talla grande y eso no la hace criticable ante mí si fuera una bataclana que no fuera modelo no hay modelo de talla grande yo no puedo criticarla pues porque es modelo o sea a no ser que se llene de estrías hasta donde yo vi el video último no la tenía pero ella es modelo de talla grande entonces no a la gente va a decir ay pero por qué y cómo sus críticas a Carolina Sandoval a lo que pasa que la jenica mide un metro sesenta y cinco es modelo y la otra mide un metro veinte no es modelo es bataclana y es madre de dos hijos y ridiculiza a su familia son cosas totalmente distintas así que por si acaso lo voy a ir poniendo aquí en el programa para que después lo digan ay que yo soy el criticón el criticón de los criticones también para terminar el episodio de Rodolfo del Prado la parte que termina siendo indignante la bendita Monique dice lo siguiente al grado que tiene que llegar una persona por fama y por popularidad escúchenlo al grado que llegan las personas por fama por popularidad que son capaces hasta de vender a su propia madre y ponerla en el medio del ruedo para que todo mundo le caiga encima al grado que uno llega por fama y por popularidad al extremo de vender a su propia madre miren lo que está diciendo esta desgraciada y yo cuando salí aquí a criticar a la Jorge Calacajal cuando vendió el alma de su madre a Satán que hizo ella me buscó la boca me dedicó tres minutos cuatro minutos de su programa preguntándome por qué motivo yo hacía eso y le saqué los audios donde la Calacajal decía que había entregado el alma de su madre a Satanás que termina siendo la santa muerte y así criticas a la chica esta porque contó una parte de su historia inconclusa según tú que incoherente que es esta tipeja la verdad volvamos a escucharlo al grado que llegan las personas al grado que llegan las personas por fama y por popularidad y te hago ahí paro le hago un pare ahí y tú qué has hecho por fama y popularidad acaso no haces el ridículo tratando de buscar qué tragar siendo la sobona de Jorge Calacajal te pregunto entonces al grado que llegas de sobona de patera mira tu propia palabras te vuelvo a destruir como me da la gana como lo hice del primer día que te metiste conmigo te vuelvo a destruir a ver si esta vez respondes querida como yo quiero yo hago lo que me da la gana en el programa y destruyo a quien yo quiera con inteligencia con capacidad neuronal a raíz de sus propias palabras todo lo que tiene que hacer esta para tragar entonces como criticas a esta muchacha porque se está trepando supuestamente de su madre siquiera esta es su madre pero tú que haces la criticas por lo que hizo con su madre porque no criticas a la pactada satánica del medio que es la Jorge Calacajal cuando yo la contiqué lo que hizo con su madre porque porque es tu amigo porque porque te da de tragar porque te sumas a sus suscriptores aquí para mediocres ya tenemos un montón una más es una raya más al tigre por eso yo soy Rodolfo del Prado el hijo del rey que viene a hablar con la verdad teniendo mucho criterio no casándose con nadie algunos le gusta algunos no algunos le gusta la hipocresía pero yo de hipócrita aquí no tengo absolutamente nada quería que le respondan acá tengo la respuesta para esta mujer que se ha burlado de esta muchacha prácticamente y se ha burlado no solamente de ella sino de su depresión depresión que sufren muchas personas en el mundo a raíz de una tragedia como el caso de la muerte de su madre a raíz de una violación que fue lo que le pasó en algún momento dentro de su vida que no tuvo respeto ni reparo de decir que el violador es el padre de la chica sin tener ningún tipo de prueba anda sácale la leche al otro sácale un poco de semen y hazle la prueba pues para saber si realmente es el padre de ella o no así de fácil entonces escuchemos de nuevo lo que tiene que decir de esta bruja la bruja del 71 al grado que llegan las personas por fama por popularidad está de sobona de carvajal que son capaces hasta de vender a su propia madre y no le dijo nada a la carvajal y no le dijo nada a la carvajal cuando hizo lo que su madre hizo y yo si se lo dije en el programa porque a mi me vale madre porque a mi me vale madre tratar de robarle los suscriptores a otra persona los que están acá son personas inteligentes vienen al programa porque realmente tienen que estar y se habla con mucho criterio así criticas así criticas cállate la boca y cierra la lengua para siempre te voy a dar un consejo para terminar el episodio anda al salón de belleza sácate esa ropa de la bruja del 71 a ver esta ropa y después de haber hecho eso busca ser feliz de verdad que te parece al grado que llegan las personas que son capaces de vender a su propia vamos a repetir lo que ella dijo ya al grado que llegan las personas por fama y popularidad que son capaces que son capaces de vender a su propia madre y ponerlas en medio del ruedo para que todo el mundo le caiga encima y tengan que tragar y tú haces exactamente lo mismo que lindo que lindo que lindo que son capaces de vender